Hola a todos, soy Hazelyn y hoy les traigo mi primer speedpaint. Decidí hacer el Sailor Monofred Draw porque... espero haberlo pronunciado bien. Porque, pues, no sé, no sabía qué más dibujar y pues nunca había participado tan... Bueno, no así como tal en un challenge de esos. Entonces, para irlo comentando, voy a contestar unas preguntas que me dejaron en la publicación que hice. En Facebook. Y bueno, vamos a empezar. Ok, bueno, la primera de todas es mi artista favorito. Y aquí ya estuve pensando, no puedo escoger realmente uno. Muchos me inspiran, muchos me inspiraron a subir algo a internet de lo que yo hago. Pero creo que si tuviera que escoger uno sería... Caos, del estudio catastrófico. Lo amo mucho. Amo su estilo, amo todo de él, no sé. Ay, un estilo artístico que me desagrade. Realmente no he encontrado alguno que... o sea... Bueno, yo los aprecio, la mayoría de los que puedo. Y realmente ahorita no recuerdo un artista en específico que yo diga... Ay no, qué horror su estilo, no, no, no. No sé, creo que no hay alguno que yo odie o no sé. No me acuerdo de alguno ahora. Mis inspiraciones. Mis inspiraciones son mis amigos artistas. Realmente me inspiro siempre en cualquier cosa que encuentre cuando tengo ganas de dibujar, no sé. A veces en música, en los paisajes que me salen. A veces hasta en publicaciones, como esto del Cerro Mundial, Red Raw. Ay no, perdónenme. Bueno, yo... Principalmente en otros artistas. Y en canciones es lo principal que me llegó a inspirar. A veces también cuando veo algo relevante en las noticias. Como el dibujo de todos los feminicidios. Y eso también me ha llegado a inspirar. Realmente no tengo algo muy específico. Pero en general artistas o mis amigos artistas también me inspiran mucho. ¿Tanganica o tanganana? Me gusta más tanganana. ¿Cuál es la historia del personaje de tu foto de perfil? ¿Eres tú? No, no sé yo. Digamos que es mi alter ego. No sé. No tiene una historia realmente, creo. Bueno, es decir, es como una representación mía. Es un alter ego. Es como yo... No sé, soy... Bueno, me considero que no soy muy expresiva y ni muy extrovertida. Aunque llego a hablar fácilmente con otras personas, no llego a hablar de mí misma. Sí, siempre me guardo todo lo mío. Y ese personaje, Hazel, es la representación de mi yo interno. No sé si me puedan entender. ¿Has pensado en hacer animaciones? En caso de que sí, ¿qué temas quisieras tocar? Sí, claro que sí, he pensado en hacer animaciones. Empecé a estudiar un poco con un programa que encontré, pero todavía no me sentía tan cómoda con el dibujo digital. Entonces decidí que antes de animar en digital, necesitaba dibujar más en digital. Por eso ya no he subido muchas cosas. Y lo poquito que he llegado a subir ahí en Facebook es... Pues no es nada profesional ni nada bueno, no sé. Creo que antes de tocar temas como tal, primero haría pequeños estudios, no sé, de personas caminando o así. Y después tomaría pequeños cortometrajes de historias que se me ocurrieran a mí o a mí y a mi hermano o así. Así, un tema como tal, creo que no he escogido alguno. ¿Estudias o estudiaste artes en caso de que no, cómo aprendiste a dibujar? No, nunca he estudiado artes como tal seriamente. He estado en talleres más que nada, pero solo han sido dos y a uno no acabé de ir. No pude completarlo. Aprendí a dibujar porque... pues porque dibujaba. No sé, bueno, no me acuerdo quién decía que solo puedes aprender a dibujar dibujando. Pero, este, yo dibujo desde que tenía, no sé, desde que estaba en tercero de primaria. No me acuerdo cuántos años tienen los niños a esa edad. Pero, no sé. Bueno, siempre he dibujado, obviamente, pero empecé a aplicarme más como quien dice. Aunque tampoco fuera nada... no, sigo, sigo sin ser nada profesional. Cuando empecé ya a practicar más seriamente, fue a esa edad. Dibujaba... dibujaba cuerpos, caras, ojos y así, cosas. Y, bueno, pienso que he llegado a un buen avance y he conseguido lograr mi propia estética. Ay, perdón. Pegué algo con mi cobre. Y ya... pues no... No me dejé dar más preguntas. Puedo comentar que espero poder estudiar artes... Este... Artes visuales o ilustración e animación digital. Me encantaría. Y, bueno, pienso que desde ahora empezar a compartir lo que hago va a ser bueno para mí en un futuro. Y... ya no sé qué más que... Ya no sé qué más decir. Lo siento mucho. Pero supongo que aquí voy a dejar mi narración. Y los dejo con el demás speedpad. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We need to have exploding arrows. They're actually kind of fun. Let's give it a bigger explosion. Thank you. 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 acabaríamos el speedpaint este es el resultado final espero que les haya gustado muchísimo voy a ver voy a intentar subir más de estos porque me gustó hacerlos y pueden dejarme sugerencias de algún personaje que quieran que dibuje o algo en los comentarios este si quieren pueden la única red social que uso es facebook les voy a dejar mi página en la descripción y una vez más gracias por ver el video nos vemos en la próxima